Hola, ¿qué tal? Aunque el asma no se cura, los síntomas pueden disminuir con el paso del tiempo. Además, el tratamiento puede ayudar a sentirse y respirar mejor, preservando sanos los pulmones. Si a uno le han diagnosticado asma recientemente, puede abrumar la cantidad de cosas que hay que recordar, pero con un poco de práctica todo se volverá rutinario. Hoy vamos a ver cómo facilitar el control de esta enfermedad. Hablaremos de tener un plan de acción, conocer las zonas asmáticas y colaborar con el médico. Sirve para mantenerse activo, tener menos problemas de asma y así poder llevar la vida que uno quiere. Desde luego hay que hacerse a la idea de tomar los medicamentos tal y como los prescribe el especialista. El objetivo del tratamiento es conseguir que la persona pueda llevar una vida normal, ejercitarse y minimizar el número de crisis, es decir, controlar la enfermedad. Hay dos tipos de medicamentos. Broncodilatadores, se inhalan para abrir los bronquios y que entre mejor el aire. Se utilizan durante periodos cortos para el tratamiento de las crisis y mejorar rápidamente los síntomas. Y antiinflamatorios, corrigen la inflamación de los bronquios. Se utilizan durante largos periodos de tiempo, incluso en los intervalos en los que no hay síntomas. Los principales fármacos antiinflamatorios son los corticoides inhalados. También pueden recetarse antileocotrienos por vía oral. El médico marcará la estrategia en función de las necesidades del paciente. Si está bien pensada, mantendrá el asma bajo control, evitará y limitará al daño pulmonar a largo plazo. Si el facultativo lo recomienda, puede comprobarse el flujo respiratorio máximo con la frecuencia que indique. Para muchas personas es dos veces al día, por la mañana y por la noche. Es una buena forma de saber cómo funcionan los pulmones. Estas mediciones se pueden anotar en un diario. También se puede llevar un registro de la falta de aire, la opresión en el pecho, la tos o las evilancias, si se despierta uno por la noche o si se cansa uno rápidamente al hacer ejercicio. Si se tiene un ataque, convendrá anotar qué cree uno que lo ha desencadenado, cómo son los síntomas y qué medicamento ha controlado la situación. Este registro facilitará mucho la colaboración con el médico que veremos más adelante. Las zonas asmáticas están definidas por sus síntomas y o el flujo máximo. Saber en qué zona se encuentra uno, en qué condición, permite saber hasta qué punto está el asma controlada y si se necesita ayuda. Las tres zonas son zona verde. Esta es la deseable, en la que no se tiene ningún problema, se pueden realizar las actividades habituales y se duerme sin síntomas. El flujo máximo, si se comprueba, es del 80 al 100% de la mejor medición personal. En este caso hay que seguir tomando los medicamentos para el asma según lo prescrito. Zona amarilla significa precaución. Se puede estar aquí por un ataque de asma o porque es necesario aumentar la medicación. Puede que no haya ningún síntoma, pero la función pulmonar está reducida. Si hay síntomas puede que se tosa, se respire con dificultad o se note opresión en el pecho. El asma puede limitar las actividades o despertarnos por la noche. El flujo máximo, si se comprueba, estará entre el 50 y el 80% de la mejor medición personal. En esta zona se debe tomar el medicamento de acuerdo con lo prescrito. Si los síntomas no mejoran en 20-60 minutos y o si el flujo máximo permanece por debajo del 70% de la mejor medición personal, significa que los pulmones no responden a la medicina. Hay que actuar como si estuviéramos en la zona roja. Si pasamos con frecuencia de la zona verde a la amarilla, habrá que hablar con el médico. Es posible que debe cambiar la medicación. Zona roja significa peligro. Puede que se cumpla una o más de las siguientes condiciones. Falta mucho el aire. No se pueden realizar las actividades habituales. Se emplean los músculos del pecho para respirar. La piel situada entre por encima y por debajo de las costillas se hunde con cada respiración. Retracciones. Hay sibilancias. Pero si los síntomas son muy graves, es posible que no se oigan porque cesarán cuando la cantidad de aire que circula por los bronquios sea peligrosamente baja. En este caso, no tener sibilancias es peor que oírlas. El medicamento de rescate no ayuda. El flujo máximo, si se comprueba, es inferior al 50% de la mejor marca personal. En estos casos hay que tomar el medicamento previsto a la dosis recetada y hablar con el médico cuanto antes. Si se siguen teniendo problemas graves para respirar, no se siente uno mejor 20 o 30 minutos después de tomar el fármaco y o el flujo máximo sigue siendo inferior al 50% de la mejor medición personal, hay que llamar a emergencias, 112 en España. Hay dos aspectos fundamentales que abordar con el plan que el médico propondrá. Tratar las crisis cuando se producen. Indicará qué medidas se deben adoptar y qué broncodilatadores inhalar. Controlar el asma a largo plazo. Los medicamentos de control ayudan a reducir la inflamación de las vías respiratorias y a prevenir las crisis. En todo caso, se debe informar al médico de si se tienen dificultades con el manejo de los inhaladores o los tratamientos orales, el medidor de flujo, si se tiene, o que dan dudas respecto al plan de acción, por ejemplo, cuándo llamar al médico o acudir al hospital. Durante las revisiones, aparte de transmitirle nuestras sensaciones respecto al control de la enfermedad, el especialista preguntará si los síntomas, el flujo máximo o ambos se han mantenido estables o han cambiado. También querrá saber qué tal se da el ejercicio y el sueño. Estos datos le permitirán apreciar si ha cambiado la gravedad y, en consecuencia, si hay que cambiar fármacos y dosis. Esto es todo por hoy. Espero que hayas encontrado esta información útil. Muchas gracias. 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 Gracias.